En este video te contaré cómo generar ingresos a través de Puntos Colombia. Bienvenidos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Un cordial y caluroso saludo. Soy Edgar Andrés y me siento muy emocionado de estar aquí nuevamente trayéndoles un nuevo video para este espacio financiero, para esta comunidad que estamos construyendo. Si llegaste aquí por casualidad a este video y crees que la administración del dinero es muy importante para ti, te invito a que no te vayas. Quédate y suscríbete a mi canal que estaré subiendo más contenido sobre este tema. Puntos Colombia es un sistema de marcas en el cual puedes acumular y generar ingresos por las compras que realices. Para mí Puntos Colombia es adquirir ingresos, porque recupero dinero por aquellas compras que habitualmente realizo y que a mediano plazo me pueden ser de gran utilidad. Siempre y cuando utilice el medio de pago más adecuado y compre en el establecimiento más indicado o que mejor me convenga. Este sistema de puntos es muy similar al cashback que maneja la tarjeta replicar, aunque con algunas variaciones. Variaciones que vamos a conversar en este video. Nos han hablado mucho de Puntos Colombia, pero nunca nos han dicho cuánto vale un punto en pesos, cuánto podrías ganar y cómo usar los puntos. Pues este video es justamente para ello, para mostrarte el qué, el cuándo, el cómo y el cuánto. Te voy a poner sobre la mesa este sistema y una de las tantas maneras que puedes utilizarla para ganar dinero. Ya tú decides si este sistema es una alternativa o una opción para ti. Bueno, y si no es más, vamos al grano, empecemos. ¿Para qué Puntos Colombia? Puntos Colombia está creado principalmente para premiarte por las compras que realices. Es decir, que entre más compres tendrás más puntos y más dinero, por decirlo así. Sin embargo, el secreto no está justamente en comprar más, sino en comprar lo que realmente necesitas con el medio de pago indicado y en el lugar correcto. El qué, el cómo y el dónde. Empecemos con el qué. ¿Qué comprar? Si tú ingresas a la página de Puntos Colombia, te vas a encontrar con cientos de aliados donde puedes ganar y redimir puntos. Encontrarás restaurantes, cinemas, empresas de vehículos, establecimientos de belleza, supermercados, entre otros establecimientos más. Si te das cuenta, casi todos nos invitan al entretenimiento y al ocio. Y es justamente donde Puntos Colombia nos quiere. Consumir en productos y servicios que no necesitamos. Por lo tanto, compraremos artículos de primera necesidad. Y los artículos de ocio o los servicios de entretenimiento los dejaremos a un lado. Ya tenemos el qué. Toda compra que realices en un supermercado aliado te va a generar puntos. Ya tenemos el dónde. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo comprar? La mejor alternativa siempre será el comprar con tarjeta de crédito de la marca financiera que esté aliada a Puntos Colombia. ¿Por qué? Para este caso vamos a ver las diferentes modalidades de pago que tiene un cliente. Un cliente puede pagar de diferentes maneras. En efectivo, con tarjeta débito, con tarjeta crédito, entre otros medios de pagos más. Para efectos prácticos solo vamos a hablar de estos tres. Analicemos cada uno de ellos. Si tú pagas en efectivo, con cash, con money, recibes todos los puntos producto de tus compras al comprar en el establecimiento aliado. Si tú pagas en efectivo en otros establecimientos, pues no te va a generar ningún tipo de puntos. Si pagas con tu tarjeta débito, recibes los puntos producto de tus compras en el establecimiento aliado. Si tú utilizas tu tarjeta débito en otros establecimientos, no te va a generar ningún punto. Pero si tú pagas con tu tarjeta de crédito aliado, recibes puntos. Primero por comprar en el establecimiento aliado y segundo por utilizar la tarjeta de crédito. Si tú utilizas tu tarjeta de crédito en otro establecimiento, también te genera puntos. Es decir, recibirás casi el doble de puntos por la misma compra. Los puntos que recibas por el uso de la tarjeta de crédito depende de la categoría de la tarjeta. Puntos y categorías de las tarjetas de crédito. Vamos a mirar el cuánto. Te mencionaré tres categorías. En la primera categoría se encuentra la tarjeta clásica y la tarjeta joven. Te dan seis puntos por cada $6,600 pesos. Una segunda categoría, que es la categoría medio, que es la tarjeta gold. El cual te van a dar seis puntos por cada $4,800 pesos. Y tenemos una tercera categoría, una categoría más exclusiva para los tarjeta vientes. Y es la tarjeta platinum y la tarjeta black. El cual, si tú posees esta tarjeta, te van a dar seis puntos por cada $3,300 pesos. Para estas categorías está la visa, la Mastercard y Diners Club. Todas te sirven para Puntos Colombia siempre y cuando la entidad emisora de la tarjeta haga parte de las marcas aliadas. Lo bueno de estas tarjetas es que no importa dónde compres, siempre te van a dar puntos por utilizar la tarjeta de crédito. Por ejemplo, comprar en establecimientos como Justo y Bueno, que este establecimiento no hace parte de las marcas aliadas. O comprar en plataformas de pago o realizar una compra internacional. Ejemplo práctico. Hagamos un ejemplo más sencillo para que todo este cuento sea más comprensible y más palpable. Supongamos que vamos a comprar una caja de leche. Esta caja de leche tiene un valor de $4,800 pesos. Puede que cueste más, puede que cueste menos. Pero para este ejemplo va a costar $4,800 pesos. La leche es un producto que casi siempre vamos a tener en nuestro hogar y es un producto de primera necesidad. Por lo que vamos a tener que comprarlo de manera recurrente. Esta caja de leche la compraremos en el éxito, puesto que es una marca aliada a Puntos Colombia. Si no te gusta el éxito, puedes escoger en otro supermercado. De momento es para este ejemplo. Tomas la caja de leche, vas a registrarlo y vas a pagar. Tienes tres alternativas para pagar. Si pagas en efectivo o con tarjeta de débito, te van a dar 6 puntos. Es decir, $48 pesos. Si pagas con tarjeta de crédito, ya va a depender de la categoría en la cual se encuentre tu tarjeta de crédito. Vamos a hacer el ejemplo con la tarjeta de crédito Gold. Que no te da ni muchos puntos, ni te da pocos puntos. Te da unos puntos medios. Si pagas con tarjeta de crédito, te van a dar 12 puntos. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Es decir, te van a dar aproximadamente $96 pesos. Ahora, ¿qué pasa si no compras una caja, sino 10 cajas de leche? Si pagas en efectivo o con tarjeta de débito, te darán $480 pesos. Si pagas con tarjeta de crédito, te darán $480 pesos más. Es decir, un total de $960 pesos aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si en vez de comprar solo leche, compras pan, queso, huevos, panela? Bueno, todo un mercado mensual. Y ese mercado te cuesta $480 mil pesos. Si pagas en efectivo o con tarjeta de débito, en un establecimiento aliado, te van a dar $4800 pesos. Si pagas con tarjeta de crédito, te darán $4800 pesos más. Es decir, te van a dar $9600 pesos aproximadamente. Si ese mercado de $480 mil pesos lo haces mensualmente por 10 meses, son alrededor de $4800 mil. Claro, el mercado de cada persona depende del número de personas que integren su núcleo familiar. Si tú vives solo, pues probablemente vas a comprar un mercado de menos valor. Pero si tu núcleo familiar es mayor a 2, 3, 4 personas, posiblemente tu mercado supere esta cifra. En términos medios, pues va a ser $480 mil pesos. Y si ese mercado de $480 mil pesos lo haces mensualmente por 10 meses, vas a recibir $48 mil pesos por haber comprado en el establecimiento aliado. Y si tú pagas con tu tarjeta de crédito, vas a recibir otros $48 mil pesos. Es decir, que recibirías $96 mil pesos aproximadamente si pagas en el establecimiento y pagas con tu tarjeta de crédito. Conclusiones y recomendaciones finales. Primero, las compras que se realicen con la tarjeta de crédito siempre, siempre, pero siempre hay que programarlas a una sola cuota. Porque si las dejas a dos o más cuotas, los puntos que tú recibas se la van a llevar los intereses generados. Segundo, el uso de la tarjeta de crédito es otro nivel y requiere de un mayor control. Por ello, no está de más que utilices alguna herramienta como los sobres, como los bolsillos, como el presupuesto, donde puedas considerar tus gastos estimados y ejecutados de la tarjeta de crédito. Tercero, siempre va a ser mejor utilizar la tarjeta de crédito a excepción de una situación. Cuando realices compras anuales superiores a $49 millones 850 mil pesos a 2021, tendrás que declarar renta. Para evitar eso, mi recomendación es no consumir en tarjetas de crédito valores superiores a $4 millones mensuales. Cuarto, Puntos Colombia no te entrega el dinero por los puntos que ganaste. Si quieres el dinero, mi recomendación es que los puntos los utilices en el mercado o en lo que habitualmente consumes y el saldo del dinero que ibas a utilizarlo para tu mercado lo cruces con el gasto de tus puntos. En pocas palabras, los ingresos los puedes generar, pero para ello hay que ser muy organizado y eficiente en las compras. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si crees que este video te generó valor para ti, para tus finanzas, no dudes darle un like, darle un me gusta y por supuesto te invito a que te suscribas a mi canal. O por el contrario, si no te gustó o tienes alguna pregunta, observación o algo que decirnos, no olvides por favor dejarnos tus mensajes en la cajita de comentarios que se encuentra aquí abajo. De antemano, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un caluroso saludo, nos vemos pronto. Bye.